Hola amigos, bueno seguimos en el NAM, seguimos en el área de Gibson Brands y dentro de los encuentros que estamos teniendo pues ni más ni menos nos encontramos con Alfonso André. ¿Cómo estás Alfonso? Bien, un poco extrañado estar aquí en una revista de baterista, digo de guitarrista siendo baterista, pero bueno, pues un abrazo a toda la gente y aquí representando a México. A México, sí, somos pocos pero ruidosos, ¿no? No, somos bastantes, me he encontrado a muchos mexicanos por acá, músicos. Ahí en el famoso Holdgie nos hemos topado un montón de guitarristas mexicanos que hacen su esfuerzo, vienen y están presentes, porque la verdad aquí en el NAM es donde suceden las cosas, todo el mundo está acá. Sí, bueno, hace un par de días me invitaron la gente de Gibson a un evento increíble con músicos de primera categoría, entre ellos estaba Slash, el headliner, ¿no? del Bill, pero sí unos guitarristas, de hecho al principio del concierto eran puros chavitos, unos niños, como que era más grande la guitarra que el chavo que estaba tocándola, ¿no? Y con una dedicación y un talento y unas ganas que realmente da mucho gusto, ¿no? Así como que da esperanza en el futuro. Porque bueno, ya se ve que no todo el mundo está jugando videojuegos y perdiendo el tiempo en las redes sociales, sino que hay gente que realmente se está aplicando a tocar sus instrumentos con un talento impresionante. Tienes toda la razón, como que vivimos en una época o generación donde el rock en cierto sentido se está volviendo prehistórico, es la música del padre o del abuelo y las nuevas generaciones tienen un montón de factores de distracción. En este mundo hiperconectado en línea y con aplicaciones y todo eso, hay tantas cosas que te alejarían de la disciplina de un instrumento y sin embargo las marcas como Gibson están apostando a esa juventud y al futuro porque por ahí va la cosa. Pues no hay de otra, o sea, si los chavos no se unen, ¿verdad? Pues es el problema de muchas marcas de instrumentos que estaban teniendo problemas financieros porque los chavos no estaban ya tocando instrumentos. Y qué bueno que estén apoyando ese talento en los chavos, como que se sume más gente porque talento hay y te digo, estos chavos me dejaron, me volaron la cabeza, ¿no? Un talento y una disciplina y un apoyo y todo con mucha raíz, ¿no? Como bien dices, se puede decir que el rock es una música ya prehistórica por todos los años que tiene de historia atrás, pero estos chavos están tocando el blues como debe de ser, ¿no? Sí, te digo, con raíces y con conocimiento de dónde viene todo. Y esas raíces parece que conforme pasa el tiempo y las décadas se vuelven, están más lejanas, entonces estos niños o estos jóvenes tienen que para empezar a hacer la tarea desde el principio, ahora tienen una línea de tiempo mucho mayor que repasar y aprender. Así es, pero lo están haciendo muy bien, la verdad es que me dio mucho gusto estar en ese concierto, aparte de las grandes estrellas que vimos, ¿no? Y esa pasión y esa entrega, pues eso de ver a los chavitos que están sembrando las nuevas semillas, ¿no? De lo que viene adelante y te digo, me hace sentir muy bien del futuro, ¿no? Que hay mucho talento y mucho de dónde cortar todavía. Perfecto, y además, digo, si eso pasa aquí, yo espero que esa influencia se deje ver en México y que podamos ver que estas cosas también caminan allá, ¿no? Finalmente México tan cerca de Estados Unidos, aunque no sé si algún día tendremos una cosa como el NAMM tan grande, pero bueno, por lo menos la influencia la tenemos. Tenemos ahí una versión, región 4 del NAMM, pero bueno, eso es algo, es un principio, ¿no? Y también hay muchos músicos muy talentosos, gente joven, por ahí anda mi hijo también, aquí en el NAMM, que hoy llegó. Y es un baterista impresionante, ¿no? Está también muy clavado, está estudiando y buscando también desde la raíz, ¿no? Y como él hay muchos otros chavos, entonces creo que el futuro promete cosas buenas. Promete mucho, promete mucho, Alfonso, es cierto. Por último, ¿alguna otra cosa que quieras agregar? Ya para despedirnos, el auditorio de Guitarra MX, todos guitarristas, pero te aman igual, ¿eh? Porque aman tus proyectos, tu música, somos una pequeña familia de rockeros, así. Pues mira, yo soy un guitarrista frustrado, toda mi vida he querido tocar la guitarra, todavía no se me ha hecho, pero espero que empezar pronto, antes de que se me acabe la vida. Pero necesito una guitarra zurda, porque yo soy zurdo, de hecho toco batería derecho siendo zurdo, y bueno, no quiero cometer el mismo error con la guitarra, entonces quiero empezar con una guitarra zurda, pero sí, me gustaría empezar a tocar la guitarra, que es un instrumento que me encanta. Amigos, ahí lo tienen, Alfonso André en el NAM 2020, una nueva década, y unas nuevas cosas muy interesantes para Gibson Brands. Algunos dicen que ya volvieron los años 20, yo creo que eso va a ser para bien. Amigos, estamos en el mundo de la guitarra en español, desde Anaheim, California, en el NAM 2020. Sigan con nosotros. ¡Gracias!